El Ministro de Hacienda confirmó el pago a los fondos buitre. Alfonso Prat-Gay aseguró que el acuerdo generó confianza porque Argentina emitió bonos por 15.000 millones de dólares, pero recibió ofertas de préstamo por 69.000 millones. Esa mancha que nos acompañó durante 15 años, el default del 2001, hoy se cierra de manera definitiva. Mejor dicho, el viernes cuando finalmente nos acrediten los fondos y nosotros podamos con esos fondos pagarle aproximadamente 9.300 millones de dólares que son los acuerdos ya firmados. ¿Qué contraste más grande? 69.000 millones de dólares de vocación de financiar Argentina de todos los rincones del mundo. Comparen ustedes cuando el único que nos prestaba era el gobierno de Chávez en contratación directa y a una tasa del 15% a más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!